Las características de la vacuna de Janssen, desarrollada por la farmacéutica de Johnson & Johnson, la hacen uno de los biológicos más asequibles para el proceso de vacunación contra el COVID-19. Esta es una vacuna que se mantiene en refrigeración, no necesita congelación, puede durar mucho tiempo y también es muy importante en aquellas comunidades que no aceptan tanto la vacunación. Tiene la ventaja que si se aplica en zonas remotas del país, no se tendrá luego que estar pensando en volver a viajar a estas zonas remotas a llevar la segunda dosis. Esta vacuna fue desarrollada bajo la tecnología de vector viral, similar a la de AstraZeneca. Su eficacia se ubica en el 78% y su aplicación está indicada para población mayor de 18 años. Según lo anunció el Ministerio de Salud, las 2,5 millones de dosis que arribaron al país serán distribuidas en 644 municipios de la siguiente manera. 1,5 millones en ciudades capitales y metropolitanas concentradas en población mayor de 50 años y un millón de dosis en municipios de menos de 10.000 habitantes. Vamos a ponerle un reto a las ciudades y departamentos del país para que vacunen especialmente a la población mayor de 50 años que debemos llegar a superar el 90% de la población mayor de 50 años que tiene el mayor riesgo de que sea vacunada. Asimismo, el Ministro de Salud anunció que este proceso de vacunación se realizará a través de la campaña Vacúnate de Una, mediante la cual el millón de dosis restantes serán distribuidas en los municipios de menos de 10.000 habitantes en todos los departamentos del país.